la madrina es doña catalina niños donde están las mamás de sus niños donde están en el Facebook señora porque no encontraron a sus niñas no no se crean si y el padrino quien es la madrina doña catalina y el padrino don Juan Potijón uno también fue a la escuela de rancho que iba a ser la que le enseñaban a uno en el rancho allá por allá por donde allá por Campoamor en la única escuela que había en el rancho a ver que quieres quieres ruido, quieres silencio mande como hábleme recio acabo ya estoy impuesto a que me griten a ver vamos a la cuenta de tres le vamos a hacer todo ruido a la quinceñera para que abra el regalo sorpresa así es que los niños córrele y grítele para allá aquí en el regalo sorpresa no porque de repente puede tener un tigre ahí a la cuenta de tres le vamos a hacer todo ruido a San Juanita para que abra su regalo sorpresa dice una, dos, tres voten los pelados silencio nos aplaudan nos aplaudan nos aplaudan a San Juanita para que abra su regalo sorpresa y a San Juanita para que abra su regalo sorpresa es la única vez que vamos a hacer el papel 해주en ¡Pуется annulado y gr BIEN, los caballos y gritos! Bern, 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 Bern bueno no entiende niños se ha de hacer un paladito hay un paladito Hay alguien también a ver qué es lo importante que hay en el barrio. Eh, niños. A ver, ¿dónde están las mamás de esos niños? Porque cuando vengan a quinceañar así vamos a mandar a todos los niños también que van a recoger globos. Vamos a ver qué traen. Papeles. Y más papeles. Y más que estamos haciendo. ¿Qué es? Una estrella. Otra. ¿Qué es eso? Una pata. Vamos bien. Un perro. Vamos a un oso. Un perro. Un perro. Niños. Un perro. Ya, el mío, el mío. Ándale. ¿Qué trae? Trae una caja. Niño, déjeme ver. Ey, 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 ey. Pues sí, pues el niño está metiendo así. Oye, ¿qué trae? Yo lo veo. Por eso lo quería tener yo acá arriba. Para poder ver qué trae ya. Por eso lo estoy grabando. Ah, el chico me está grabando en un video. Muchas gracias, el chico. Para verlo mañana. De cerca. Niño de cuadrado. Unos zapatos. ¿Qué es? Vamos a ver qué trae. Estas son Bellanos. ¿Qué es Jesús? Ah, maldito no. A ver qué es. A ver, ¿qué es? Ábrelo. No, no me la pague. No, no. No. ¿Es una bufanda? Ah, son sus rayones ¿Qué es eso? ¡Habla con esa!